El Caribe se hace sentir desde este viernes en Madrid con la tercera edición del festival Son y Soles que hasta el domingo llenará los barrios de lavapiés y la latina de salsa. Pues la verdad es que tiene muchísimo éxito. Cada año, creo que el año pasado fuimos capaces de mover unas entre 200 y 300 personas alrededor del festival y yo creo que este año, además con el incremento de un día más, pues seguirá creciendo. En su tercera edición, el festival se ha extendido durante tres días y es que cada vez son más quienes se dejan llevar por los ritmos latinos. El motivo principal por el que nació este festival. El profe de salsa de los jueves en Tabacalera, pues tenía ganas, propuso, los demás recogimos. De traer los grupos que más nos gustaban o dar oportunidad a grupos de presentarse, de la gente que da talleres a los que normalmente no podemos acudir por tiempo, por historias y dar cabida a todo eso y además a toda la gente, a toda esa confluencia de culturas que efectivamente se dan y así surgió la idea. El colectivo que promueve el festival tiene integrantes provenientes de diferentes países. Sin embargo, lo más enriquecedor de este tipo de iniciativas es conocer la fusión hispana con tierras latinoamericanas. Elena es ejemplo de ello porque detrás de su acento español se esconden raíces venezolanas que, como ella dice, le hicieron despertar su amor por la salsa. Y entonces, claro, a mí me picó los orígenes de mi madre que, de alguna manera, me llamaban a buscar un poco en esos orígenes míos, ¿no? De cuando yo era pequeñita y mi madre me ponía las canciones, yo, sí, es caraqueña, sí. Y me ponía Simón Díaz, que no es salsa, pero bueno, yo me enseñaba a bailar joropo y cositas. Y entonces, pues a mí me llamó la idea, pues, por un poco volver a, como subir por la ascendente de mis raíces. El festival Son y Soles inicia este viernes en el Teatro del Barrio Lavapiés. El sábado llega al Centro Cultural La Tabacalera y se despide en el Campo de la Cebada de la Latina. Para el venezolano TV España, Valentino Ovalles.